Hola, bienvenidos nuevamente a Breves del Espectáculo, hoy les contamos. William Levy deja su huella en Almería junto a Elizabeth y sus hijos. William Levy, Elizabeth Gutiérrez y los dos hijos de los actores, Christopher y Kylie Levy, viven días de ensueño por España. La mañana de este sábado 25 de noviembre, el popular actor de origen cubano, William Levy, ha estampado las huellas de sus manos en el que pretende ser un nuevo paseo de la fama de la capital almeriense, horas antes de recibir premio de honor que le ha concedido el Festival Internacional de Cine de Almería y que se le entregará en la gala de clausura este sábado. Aparte del público que apapacha al galán de las telenovelas, quienes no faltaron en el evento fueron Elizabeth Gutiérrez y sus hijos. Junto a su mujer y sus dos retoños, agradeció el cariño que se le ha brindado en el fiscal. Siempre agradecido con todas ustedes en general, porque la mayoría son mujeres, ha añadido en referencia a las personas que han acudido a contemplar este momento. Además, reveló que es la primera vez que deja sus huellas en un acto de este tipo fuera de Latinoamérica, ya que únicamente había hecho algo similar de forma previa en 2007 en México. Como era de esperarse, sus hijos lo felicitaron y mostraron su felicidad por volver a estar unidos como familia. Pero Elizabeth también sigue demostrando su gran admiración por todo lo que William Levy está logrando. Desde sus historias de Instagram, la actriz compartió videos e imágenes en donde vemos al padre de sus hijos plasmando sus huellas. ¡Qué belleza! Eres el mejor, escribió Elizabeth etiquetando al actor. Roja, que es una roja, que es de un color azul que puede ser tirando a verde o tirando a más... En otros clips aparecen tomándose fotos con sus amistades y seguidores. De esta manera, William Levy y Elizabeth han dejado más que claro que su relación romántica ha revivido más fuerte que nunca. Pero ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este tema, déjanos tu like, compártelo y no olvides suscribirte a este canal. Hasta el próximo video.